Hola que tal amigos, yo soy Willy Mendes, director de Ryu Factory. Aquí podemos ver lo que hicimos durante el rodaje de Perdóname Amor, es un video de Leonardo Fabio. En este video podemos ver varias cosas muy sencillas, empezando porque la locación es una sola, el contexto del video es uno solo, pero quisimos darle este toque sencillo ya que la canción es sencilla y habla de amor, es algo muy chévere, muy sencillo, muy humilde para ustedes. Así que esperamos les guste, lo compartan, es de parte de Ryu Factory y Leonardo Fabio. Gracias por ver el video.